Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Insolence Oversep de Piggy Esta skin secreta, una de las skins nuevas de Piggy Vamos a empezar por la parte superior, vamos a hacer un gran sombrero que tiene Una de las skins más extrañas Está parecido a Piggy Y aquí en la parte izquierda del sombrero, tiene una flor Algo que nos parece mucho al sombrero que tenía la nueva Mr.P Que también tenía un sombrero del mismo color y con una flor muy parecida Listo, bueno vamos a continuar Vamos a continuar con el sombrero Comenten si ustedes ya conocían a esta skin, esta skin secreta Y si ya jugaron con ella, si saben como obtener esta skin Como en el borde del sombrerito Vamos a hacer entonces la cabeza que es bastante extraña y un poco aterradora Este personaje que aparece en la mente de algunos de Pony y de otros integrantes Y trata de manipular la mente de Pony Vamos a hacerle una correda, el ojo izquierdo lo tiene tapado como si estuviera suerto Vamos a hacer una correda Y hacemos un círculo Tiene como una bolsa en la cabeza Lo que veo no me va a alcanzar con el cuerpo Me dice muy grande, me calculo muy bien Y tiene una boca muy grande Y el ojo derecho Y tiene aquí una especie de dientes que son como unos hilos Y ya está Aquí tiene como una soga Ahora es que tiene un límite Y ahora tenemos contra Un coro patín Como aquí que tiene Pero les gusta, digo amigos y si les gusta recuerden apoyarme con un gran like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que subo todos los días. Listo, continuamos con el traje. Este personaje tiene un traje bastante elegante. Entonces vamos a hacerlo hasta donde nos alcance. Definitivamente no vamos a alcanzar hasta la izquierda, no calcule bien. A esta película solo le vamos a hacer 3 botones. Vamos a hacer el brazo, el brazo derecho. Es bastante alto y delgado. El brazo derecho. Espero que ustedes la dibujen en sus casas y compartan este video con sus amigos. Para que también aprendan a dibujar a Insolente o Versace. Un brazo bastante extraño. Así fue como la encontré. En otros youtubers la llamaban de una manera diferente. Como el supervisor. Debería quedar como el supervisor. Continuamos con las piernas. Con las piernas bastante largas. El brazo derecho es muy alto. Y el levita. No camina sino que levita. Vamos a pintar ahorita así. Antes de empezar a pintar. Acabo de ver este detalle muy importante que me faltaba. Y es aquí en el ojo izquierdo. Tiene una pequeña X. Este ojo que tiene tapado. Entonces vamos a hacer una pequeña X aquí. Y voy a hacer otro que tiene X aquí. Como si hubiera un botón que tiene. Ahora vamos a pintar el ojo izquierdo. Para eso utilizar un color naranja. Entonces vamos a hacer un pequeño punto para hacer la cotila. Un pequeño puntito. Y alrededor vamos a pintarlo de color amarillo. De manera. Y alrededor vamos a pintar nuevamente con el color naranja. Para hacer un efecto de luz. Listo. Y el fondo del ojo lo vamos a pintar de color negro. Espero que les guste video amigos. Recuerden si les gusta darle me gusta. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Y compartir el video con sus amigos. Les recuerdo mi segundo canal. Dibujo Pablo Funko Pod. Ahí subo dibujos. Versión Funko Pod. Antes de continuar pintando la cara. Voy a hacer unos detalles que tienen. En la cara. Como les dije. Como un. El tiene cubierta la cara. Como si fuera como el material de un costal. De esos de. Café. En la cara cubierta. Entonces vamos a hacer. Estos detalles para darle una textura. Como si estuviera tejido. Esto es mucho más cool. Lo hacemos como que tiene un líne. De esta manera. En la parte de abajo también. Lo vamos a pintar. Bueno. Vamos entonces a. A continuar pintando. De esta parte. Que es muy. Y lo vamos a pintar de color. Negros. Ahora, estas partes de afuera, con un color blanco, las vamos a pintar, le vamos a hacer fuerte para que se tiene unos brillos al rededor. De esta manera, y esta correa que sostiene el botón de lado izquierdo, lo vamos a pintar, se puede utilizar un color terracota, después utilizar un color café claro. Y el fondo de la boca, también lo vamos a pintar de color negro, teniendo mucho cuidado de no pintar estas tiras que habíamos hecho, que asemejan los dientes, y ahora vamos a pintar la flor, aquí en el centro de la flor, lo vamos a pintar de color negro, y hasta esta parte, lo vamos a pintar con el color naranja, hacemos la pequeña y pintamos la mitad de los pétalos, el resto de los pétalos los vamos a pintar de color negro, y la cinta del sombrero también que la vamos a pintar de color negro. Esta la cara la voy a dejar de color blanco, entonces lo puedo hacer, voy a hacer varias sombras, en la parte superior, la sombra del sombrero, y aquí en la parte inferior del mentón, vamos a hacer otra sombra, para que nos quede mucho más cool, más bonito, también, listo, ahora vamos a pintar el sombrero, para pintar el sombrero voy a utilizar un color violeta, ya casi terminamos con la cara, para continuar con el cuerpo, está quedando bastante cool, está gustando bastante el resultado, espero que ustedes lo dibujen también en sus casas, y comenten que otro dibujo quieren que hagan, si quieren que haga a Mimi Científica, les recuerdo que también ya dice a Anteo, a Bagia Alternativo, y el corbatín lo vamos a pintar de color rojo, así que por favor pongan en los comentarios, que dibujo quieran, en el próximo video, y la soga que tiene aquí en su cuello, la voy a pintar con un color, y en este caso es un color café, y la parte debajo del corbatín, hasta aquí vamos a pintarla de color negro, y estos tres botones los vamos a pintar de color negro también, y esta camisa es por debajo, la voy a pintar con un color lina, listo, vamos a continuar entonces pintando el traje, ya el resto del traje lo vamos a pintar con el color violeta, con el mismo color con el que pintamos el sombrero, entonces vamos como siempre a pintar todos los bordes del traje antes de pintarla, para poder pintar mucho más fácil, y les muestro la skin de Anteo, que también es del capítulo 10, también es una skin de Creta, y también la skin de Bagia Alternativo bastante curva, listo, bueno continuamos entonces con el dibujo, ya pintamos todos los bordes, ahora si vamos a pintar mucho más fácil todo el traje, ya vamos a terminar vivo amigos, otro personaje más para nuestra gran colección de Piggy, más de 200 dibujos que van a poder encontrar en la lista de reproducción, y en las tarjetas también, y les dejo los enlaces para que puedan ver también, aprender a dibujar esos dibujos que les acabé de mostrar, vamos a ver entonces las primeras capas a todo el traje, y el pantalón también lo vamos a pintar del mismo color, ya pintamos todo el traje, que bonito quedo, ahora para terminar, voy a hacer algunas sombras en el traje, en el color negro, también hay algunas sombras, por ejemplo aquí en el brazo, aquí en las manos, en los dedos, y en las piernas, y listo digo amigos, terminado con, Insolence Overset, de Piggy Boots, la skin secreta, nos vemos en un próximo video, bye dios amigos.